UCR Diversidad desde hace un año es un organismo oficial de la UCR con plena participación en el gobierno del partido y la renovación en Catamarca es parte de todo un proceso de regularización de la organización a lo largo y a lo ancho del país. La verdad que estamos muy contentos de poder venir y acompañar este proceso que ha llevado tiempo, cada lugar tiene sus particularidades y han formado un equipo de gente nueva, joven, con un entusiasmo que nos llena a nosotros de esperanza en el trabajo futuro que vamos a poder hacer. Este contexto se tendría que haber dado en otro momento, se termina dando en un año electoral, ¿no? Sí, pero bueno, son las particularidades que nos ha tocado en este tiempo bastante complicado que hemos tenido en el país. En realidad las renovaciones son siempre entre noviembre y octubre de los años pares, como decimos, que son los años que no son electorales. ¿Cómo está el trabajo que vienen haciendo desde UCR Diversidad a nivel general, a nivel de países, más allá de lo que va a pasar ahora en Catamarca? La verdad que estamos muy contentos porque el impulso que nos ha dado la decisión de la Convención Nacional que es el máximo organismo del partido de incorporarnos como una organización plena como la OTR o para el público general son más conocidas, la Franja Morada o la Juventud Radical nos han puesto en la misma categoría jurídica, con la misma representación y eso implica un mayor trabajo y una mayor responsabilidad. Nosotros, que veníamos siendo una organización más chiquita o menor, tenemos una enorme responsabilidad por participar con representación, con voz y voto en la Convención Nacional, en la Mesa Nacional del Partido. De hecho, yo como presidente estoy en la mesa directiva del partido. Nos obliga a trabajar de otra manera, a pensar de otra manera, con un sentido y una visión del aporte fundamental que podemos hacer al partido. La UCR es el Partido de los Derechos Humanos. Nosotros cuando hablamos de diversidad y hacemos alguna reivindicación, en definitiva lo que estamos hablando es de derechos humanos y del pleno cumplimiento y respeto respecto de todas las personas. Pensando en lo que estamos en un año electoral, siempre se busca, y todos los espacios políticos buscan justamente eso, llegar con alguna candidatura a estas próximas elecciones desde los espacios que van construyendo desde la diversidad. Nosotros ya tuvimos candidatos en las elecciones anteriores, en todas las listas a lo largo y a lo ancho del país, en las primarias, algunos fueron quedando, otros no, y además el proceso lógico depende en cada lugar, cuando hay paso, cuando no hay paso, pero bueno, siempre digo que la construcción de poder para la política es fundamental, porque vos podés tener muy buenas ideas, pero si no tenés poder para llevarlas adelante, y eso para nosotros es fundamental, y lo que estamos haciendo hoy en Catamarca, como ya lo hemos hecho en Córdoba, en Santiago del Estero, en Neuquén, en Buenos Aires, en todos lados, son pequeños pasos que vamos a dar.